Me hace cargar con cajas. Hacemos ascensor. Si, si, es que me han tirado cartas. O sea, no hay chance. Me cago en la puta, tío. Y no podemos plantar. Nos parece. Tenemos mitos por ascensor y no podemos plantar. Eso, y vamos a pegarnos tiros. A pegarnos tontos, vaya. Nos tiramos por la hatch. Y el tío. Vamos, chavales. Yo ya estoy. Pero espera, que tiene que haber por algún romer. Pero da igual. Da igual, vale. Ya estoy, venga, vamos. Oye, ¿están abajo? Sí, sí, sí. Ni se han enterado, ni se han enterado. ¡Oh! Ya muerto. Eh, no me lo quitéis. No te lo pueden quitar ya, Nico. Vale. Hay que plantarlos. No, no hay que plantarlos. No, no, no se puede plantar. Bajará, pero se pensará que vamos a plantar. No, 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 no... Tengo un parmón. No, 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 no. Ya me caes que te agarras el tuyo de nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se han quedado locos, tío, no se saben por dónde coño hemos entrado, me escogono. O sea, ahora me canten, tío, raro. Sin correr, madre mía. Ha sido tan... No puedo correr, vale. Vale, luego en la defensa tengo que hacer lo de Goja aquí. Nada, Foz, ni agua. Vale, puedo plantar ya, chicos. Planta, planta. La hatch, la hatch, Nico, la hatch. Pero voy a dronear, mira. Arriba, en archivos. Muerto, archivos. Toma, es otro, más otro, más otro, más archivos. Vamos, la ventana, la ventana, la ventana. Muerto. Vale, ahora nos calmamos, abricionamos esta pared de aquí, del pin 4. ¿Abrirla? ¿Vale? Abrirla, abrirla. Y plantamos. Ahora les tiro unas pequeñas nomads. Aprovecha el humo. Espera, espera el humo, espera el humo. Es que el humo ese... Vale, venga, planta, 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 blo. Me pusean, me pusean. No pasa nada, tranquilo. Tranquilo. Qué cojones. Qué cojones. Que no he plantado. Que está aquí delante. Espérate, tío. Lo tengo delante, 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 delante. Me cago en la puta, tío. Tengo que dropear la ronda. Tengo que dropear, que no he dropeado. Que puede ser, tío. Que no puede ser, tío. Déjame plantar, por favor. No, a ver, que la nomad, que si se había acercado a uno y se ha comido a las nomads, te las has comido totalmente. Las nomads, luego le matas. Me ha tirado la nomad y como me matas. Es un planquita inútil. O sea, es plantar. Clipearme, clipearme y ponerte el hombre. Tengo que jugar una ronda en el exterior, luego en defensa. Era necesario, eh. Era necesario. Vamos, Camper. Ahora está saliendo mejor, eh. Muchas gracias por la sub. Let's go, tío. Pasada, bro. ¿Quién? Pasada, tío. Así uno jugaba busteado. ¿Quién, yo? Sí, sí. Voy a tope. Estaba yendo a 360 con revolver. Si no nos dejas hacer buses, pienso. ¿Cómo que no? Si has ruseado todo el ascensor. ¿Qué están poniendo? Una mira. Mi dios, ahora voy a abrir desde la ventana y fuera. Buen stream, no? Ay, sí. Y ayer también llevamos unos streams de locos. Tu que mareo. Me plantea te dar algunos más permisos de cofres. Lo hago yo porque mucha gente es que ni me pide, o sea, que no quiere los cofres. Se suscriben y pasan. O sea, que ya no se puede romper la cámara. Espera, espera. El Vigil Injured. Dejármela, ¿vale? O sea, da igual. O sea, ahora da igual, tío. Que te la quiten. No, pero... Ah, bueno, mira. No, no, pero... Espera, que la voy con el Twitch. No, no, la abro. Ya está. Muerto uno. Gracias. La mira está abajo del todo. La mira abajo. Estoy matando con el tron de Twitch. Joder, quiero... Me tengo que poner frases... Me ha intentado disparar, está en punto. Me mata, eh. Lo tengo delante. Miren lo que está pasando, tío. Oye, ¿pod... ¿Podéis dejar de matarme? Por favor, os lo pido, equipo. En plan... Solo os pido que me... Que me maten los enemigos, por favor. Te dejes en mi río, en serio. Ya basta, por favor. Muchas gracias. Miren lo que dice que sí. ¡Ela,ela,ela,ela! Ven, mira, mira. Ponte aquí. Miren esa fan, mírala. No te dice que sí. No. No te digo. Quítate. Me venían las drogas, pero... Joder. ¿A que sí, David? Ha funcionado. Eso era normal, tío. Mírala, mírala. A mí no me he parado de hacer así. Te lo juro. No te lo juro. Vale, viento. Es ver un mejor, yo de Thunder, sí. Las rotaciones... Puedo abrir. Pero me gasto munición, eh. Abro yo con un escudo, sí. Vale, y me maten por detrás. En serio, tío. Bueno, pero has hecho la rotación. Ayer te canjé la de rellenar. Ayer me tiré a extension. No. Yo no la vi. Me hacía ganar a tope, eh. No veo nada. Ha entrado, ha entrado. Está adentro. Pusa, 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 pusa. Estaba muy low, eh. Gracias. 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 Ahora miro lo de la barricada. Pues no me suena. Joder. Ah, ¿te ha bien lloreado? Vamos, muchas gracias por regalarle a Julieta. Que pedazo de chum. Estás perdido, tío. Madre mía, que jadeos. Estás perdido con la piña. Estás perdido ya en el crash. Ey, ey, seguidor. Ayuda. Ayuda, ayuda. Estoy en ello. Estoy entiendo, tío. A ver, y que miras el wassame. Ater ejército. Dejadme en paz. Estoy en mi total. ¿Cómo? Estoy en la cabeza. En escaleras. ¿En la cabeza? No, tumbao, eh. Tumbao uno. Me la pega, tío. Chicos, dejad de monear. Hay un montón ahí. Tiene un puto pixel, tío. No sé cómo me han enchufado. Hay más. Hay muchos más, eh. De ahí cubrí. Cuidado, tío. No de abajo, eh. Se han comido un agritmo. Solo tiene que ser... Eso es, garaje. No por detrás. No, joder, tío. Nos están devorando ahora. Estos, chavales. La tenemos. La mira, tío. ¿Qué dice? Hay un garaje, creo. Me la ha jugado. No. Un garaje, garaje. ¿Tienes a dash o qué? ¿Dónde? Es que se trae un muy bajo ahí. No se trae una mierda. Un garaje dead. Buena. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cantan troll? No vale que botequen. Dentro punto, por favor. Dentro punto, detrás, mira. Está en B. ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? Sí, pero. Los operadores. No te escucho. No me he enterado, ¿no? Se ha comido la troleada, eh. Con... Está en armarito, ¿no? En Sedax. No estáis más locos porque no podéis. Madre mía. GG. Ahora sí. Ahora sí. Vaya partida. Vaya partida. Esta sí que va pa' yo, tío. Ahora punto. Chau. Chau.